En el video anterior Estoy tajando el mismo lápiz para intentar de que salga la punta Es que no sale la punta Pero por favor Bueno, esta vez vengo mejor preparado Así que no sé cómo me irá a ir con este nuevo reto mapita para el canal De hecho sí sé porque esto lo estoy grabando después de haber terminado el dibujo Pero ustedes reciban a ver este video Así que hagamos como que todo lo que va a pasar en adelante será un gran misterio Sigo Espero que esta vez no me pase lo mismo Porque voy a usar este sacapuntas fuertote metálico Ultra HD 4K 60fps más link de descarga Así que sin más Agarremos nuestro lápiz, nuestro borrador y el arma secreta Y enfrentémonos una vez más a estos aterradores lápices de color ¿Conseguirán pasar esta prueba nuestros sacapuntas de metal y nuestra paciencia? ¡Descubramoslo! Bueno, hasta luego sean bienvenidos Y antes de empezar a usar estos lápices Evidentemente necesitamos primero un dibujo Si no, no hay reto Así que ya tenemos nuestra hojita de trabajo Y vamos a trazar las medidas las cuales te dejo en pantalla Y por cierto, quiero usar este espacio para dirigirme a esos haters que dicen ¡Ay tío dibujazos! ¡Tú no sabes dibujar y por eso usas medidas! A ver, no sé si te has dado cuenta que en este canal me dedico a enseñar Y hay gente sin experiencia que necesita esas medidas para empezar a dibujar Y esta es una forma que yo uso para enseñar ¿Sí? Nada más eso Bueno, entonces vamos a empezar a dibujar Estas medidas son para que te guíes si decides hacer el dibujo Y como este video está hecho para hablar más sobre los mapita Pues no me voy a detener a explicar paso por paso el proceso del boceto Así que a continuación te daré consejos generales para que puedas guiarte mucho mejor Como siempre, dentro del recuadro ubicamos el rostro y un par de mechones de cabello Procura que el rostro quede bien encajado dentro de los límites Hacia arriba, un centímetro antes de llegar al tope de la hoja Se ubicarán los mechones de cabello Y por aquí bocetamos de forma rápida la chaqueta o camisa que trae encima Yugi La línea vertical sirve para que ubiques una de las mangas justo al límite Hacia abajo ubicamos el disco Y hacia la izquierda de la hoja, justo en esta intersección, bocetamos la mano Y bien, no sé si te has dado cuenta que esta vez no estoy usando un boceto general O figuras que normalmente suelo hacer para ubicar cada parte del cuerpo Este boceto lo hice más que todo por intuición Simplemente me dejé llevar y decidí ir con más confianza sabiendo que cada trazo que quería Sería bueno y aportaría bastante a mi boceto Y justamente esta confianza que me di a mí mismo al hacer este boceto Me sirvió de mucho para evitar el uso de goma o borrador Lo cual agradecí bastante en este boceto Porque no quería hacer mucha basura con los restos de borrador desde el principio Porque lo que viene más adelante sí fue un dolor de cabeza Y nada, si te está gustando este video de este reto Dale un buen me gusta que este dibujo ha costado mucho hacer y pintar Bueno, ya hemos terminado así que le vamos a dar tinta al boceto Para empezar con este reto que pone en juego tu paciencia y tu ingenio ¿Y por qué tu ingenio? Bueno, eso es algo importantísimo que ya te iré explicando más adelante Bueno, ahora sí Dios mío, esto va a doler mucho Bueno, pero hemos venido a dibujar Hemos venido a hacer este reto y lo vamos a cumplir porque somos los dibujazos Los lápices no te los voy a mostrar porque ya hicimos el unboxing en el video anterior El cual, si no has visto por cierto, te estará apareciendo por aquí arriba Bueno, empezaremos usando un lápiz marrón claro y un marrón Y de arranque, como podrás notar, los colores se combinan más o menos bien Tampoco hay que confiarnos mucho Para generar este efecto brilloso y dorado que necesitan estos mechones de cabello de Yugi Y ojo que ya se hace presente uno de los grandes problemas de los mapita Las puntas Ay, Dios mío, cómo se rompen las puntas, de verdad Hice un poco de presión y a la mínima la punta se desprendió Y me temo que este debe ser un problema para muchos de ustedes que han usado o usan estos lápices Así que como consejo te diría que no hagas mucha presión con estos lápices Para que te puedas ahorrar unos cuantos corajes Así que de momento, con muchas ganas y muy buen humor Vamos a seguir pintando este dibujazo El resultado, sinceramente, de esta parte con estas tonalidades es bastante bueno Veamos cómo nos va con el resto de colores Bueno, vamos a usar un color negro para esta parte Y vaya que está costando Porque si pasas una sola vez el lápiz Te puede quedar con un tono grisáceo Entonces aquí sí es necesario hacer más presión Y pasar más veces para lograr el negro más intenso que se pueda Porque aún así, estos colores son muy opacos y carecen de mucha intensidad Entonces hay que tener mucho cuidado E identificar cuánta presión hay que hacer para lograr un tipo de resultado en específico Aquí también uso un poco de negro para darle algo de sombras a esta parte del cabello Porque si uso solamente el color magenta por sí solo No me va a generar más sombras más oscuras por más presión que yo haga Entonces, a partir de aquí, tienes que hacer uso de tu ingenio Y empezar a mezclar algunos colores para obtener más sombras y tonalidades Y bueno, seguimos pintando haciendo uso del color negro para las sombras Y a pesar de que aquí estoy haciendo presión con el lápiz azul claro No logra darme una tonalidad mucho más oscura e intensa Y hay que decir que estos lápices, por más que mezcles dos o tres No te va a dar la tonalidad que estás buscando Puede que hay algunos que sí Pero ya te digo que para este dibujo en especial No pude combinar colores como a mí me hubiera gustado Así que, en cuanto a calidad Aquí sacamos conclusiones de que su precio tiene mucho que ver O sea, sí se puede pasar uno encima del otro, no me malinterpretes Pero esto no significa que se lleguen a combinar de la manera deseada Y lo que normalmente pasa es que mantienen su color Haciéndose un poco, solo un poco, más oscuro No digo que tú no puedes haber obtenido otro tipo de resultados Pero estas son las observaciones que yo te doy de acuerdo A la experiencia que ya tengo usando estos lápices Entonces, para conocer qué es lo que piensas O conocer tu experiencia Te invito a que me la cuentes en la caja de comentarios Bueno, y llegados a este punto Te tengo que decir que si quieres sacarle todo el provecho a la tonalidad Que se supone que debería darte el color Hay que hacer bastante presión con mucho cuidado Y en mi caso, lastimosamente Tuve que usar mucho negro para generar sombras Y el negro no es tan intenso como el resto de lápices Así que, para lograr esta intensidad Tuve que atajarlo constantemente para tener la punta afilada Y pues, creo que es el lápiz que más se vio perjudicado Y a medida que avanzó Aunque ustedes no lo puedan ver Aquí también voy notando algo de lo que no me percaté hasta ahora Y es que los lápices botan mucho polvillo Y es un gran problema porque te va manchando la hoja sin que te des cuenta Cuando yo tenía avanzado el dibujo Me di cuenta que la hoja había dejado de ser blanca Para pasar a ser un color más bien amarillento y oscuro Entonces, pasé el borrador Y sí, efectivamente era todo el polvillo que van botando estos lápices Y no necesariamente porque tagé el lápiz sobre la hoja No, este polvillo se va soltando por la punta afilada sobre la hoja Porque al no tener una característica aceitosa Como los que tienen los Faber-Castell económicos Los cuales uso para casi todos los tutoriales Pues se van deshaciendo con cada uso que le das Y esto genera este gran problema que va a manchar tu hoja progresivamente Pero que este no signifique un problema porque tampoco es tan grave como parece Ya que si pasas tu goma o borrador una vez por los contornos de la hoja Estas manchas desaparecerán de una manera muy fácil Y bueno, suscríbete si aún no lo estás Y si ya lo hiciste, por favor active esa campanita Para recibir todas las notificaciones que subimos videos todas las semanas Y bueno, dime también en la caja de comentarios ¿Qué otro reto te gustaría que hagamos en el canal? Y aprovecho este espacio para saludar a las personas Que estuvieron muy atentas a los posts que hice en la comunidad De YouTube, Facebook e Instagram Y bueno, en YouTube quiero saludar a Para Jesús Daniel Arrieta Para Esteban Rodríguez Para Santiago Cárdenas Para Uciel Marín Para José Luis Junior Vizcardo Ramírez Que nos envía este dibujo Que le vamos a dar un corazón Porque la verdad le ha quedado genial este dibujo de Ocum Para Maximiliano Acosta Para Andrés Kerguelen Ortega Para Suriel Rojiblanco Para Fernando Esparza Para Maximiliano Acosta Para Sergio Altamirano Y para Ceci Bernal Y en Instagram vamos a estar enviando un gran saludo Para El Dibujante Z Para Franky Mega Para El Benja10 Para Agustin Berlardes Para Fernanda5112017 Para Hero Drawings Para Mauro Blois Para RichardRM98 Para Dylan Arts Oficial Para Benja7702 Para Gabi2519 Para Gonzavena Para TV96 Y para Diego790- Muchas gracias a todos sobrinillos y sobrinillas Por estar siempre atentos a los posts del tío dibujazos O sea yo Y si tú también quieres un saludo en el futuro No olvides de seguir mis redes Que te dejo todos los enlaces en la descripción Siguiendo con el video A ver, este dibujo entre el boceto y el coloreado Me ha tomado casi 7 horas Lo cual está por debajo de la media de tiempo Que tomo por dibujos complejos Que son entre 9 horas a más Y también a diferencia de los otros dibujos Este lo he terminado en casi una semana Lo cual también significa un montón de días A diferencia de los 3 días que me tomo realmente Y te preguntarás ¿Por qué pasa todo esto de dibujazos? Y la verdad es que yo también me lo estaba preguntando Hasta que me senté a pensarlo Y la respuesta es Porque pintar o colorear con los mapitas Se hace exageradamente pesado Porque los lápices Como ya te lo mencioné No pintan Y hay que pasar varias veces el lápiz Y eso hacía que deje de pintar Para dedicarme a hacer otras cosas Y continuar avanzando un poquito cada día Pero ese no es el único problema Porque aparte de que no pintan Las puntas se rompen cada 2x3 Y hay que estar tajando constantemente Llenando de basura toda tu mesa Porque son lápices de muy mala calidad Justamente por eso es el precio tan accesible Y como les he recomendado en el video de consejos de coloreo Que si no lo has visto Por cierto te lo dejo por aquí O por aquí Sí, por aquí Nosotros necesitamos de un lápiz bien tajado Con una punta bien afilada Para tener más precisión Y sacarle todo el provecho a los lápices Pero como ya te has dado cuenta Con los mapita Es bastante difícil No imposible Pero sí difícil Y te mostraría fotos de toda la basura Que tuve en la mesa de trabajo Al estar tajando constantemente estos lápices Pero lastimosamente Este dibujo lo realicé En medio de una mudanza Así que poco tiempo me dio de tomar fotos ¿Y a qué viene todo esto? Pues que este es un dibujo Con bastante detalles Y con zonas pequeñas Donde el color no llega Porque la punta se deshace muy rápido Y hay que estar tajando Y tajando Y bueno Ya te puedes ir haciendo una idea De lo que significa usar estos lápices En fin Ya estamos terminando con el dibujo Creo que el resultado que hemos tenido Ha sido bastante bueno Sinceramente Mi paciencia Y mi buen humor Se han puesto en juego En este dibujo Y creo que finalmente Lo hemos conseguido Así que diría que Dibujo terminado Y reto cumplido Una vez más Como se los dije durante el video Díganme Que otros retos Les gustaría que hagamos en el canal Estaré atento A todos sus comentarios Y en conclusión Los colores mapita Sirven Sí Pero tienes que tener presente En todo momento Todos sus puntos débiles Para que cuando los estés usando Una vena no te estalle De la cólera Y el estrés Así que mucho ánimo Porque recuerda Que los materiales No hacen al artista Y bueno Como siempre mencionar A mis chicos miembros del canal Con los cuales estoy En constante contacto Y decirles que Muchas gracias De todo corazón Por apoyar A esta gran comunidad Del Tío Dibujazos Que se dedica a enseñar A crear Y a hacer arte Y si eres nuevo por aquí Y te gusta dibujar Tanto como a mi No olvides suscribirte Para más tutoriales Y retos De este fantástico arte Les hablo el Tío Dibujazos Y conmigo será Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!